qué tal muy buenos días tengan bienvenidos al seminario en línea del día de hoy llamado sistemas de control de iluminación inalámbrico que estará siendo presentado por el ingeniero herman loya quien es gerente regional de ventas en dialight les comento que en caso de que tengan alguna duda o alguna pregunta pueden escribirla vía chat y el ingeniero loya la estará respondiendo al final al finalizar su presentación muchísimas gracias por su asistencia y por su atención adelante por favor ingeniero muchas gracias pero antes que nada bienvenidos a todo este webinar gracias a la invitación y esperemos que sea información interesante que les pueda servir dentro de sus organizaciones como bien menciona el el webinar del día de hoy se llama sistema de control de iluminación inalámbrico este sistema está enfocado en lo que son áreas industriales si bien existen otro tipo de controles de iluminación para diferentes áreas el tema del día de hoy va enfocado 100% en áreas industriales iluminación inalámbrica mi nombre es herman loya como bien lo mencionaba pedro soy el gerente regional de ventas para dialight en méxico dialight es una empresa de origen americano con sus plantas de fabricación en méxico actualmente fabricamos en nuestra planta de encenada baja california y bueno también tenemos un sub ensamble localmente aquí en la ciudad de guadalajara de aquí es donde se fabrican toda nuestra línea de luminarios led así como este sistema de control que le estaremos presentando para poner un poco en contexto lo que es el sistema de control este sistema de control tiene varias ventajas sobre lo que existe en la competencia y va enfocado 100% de iluminación en esta línea de luminarios de la vida nacen desde cero desde la parte de diseño y ingeniería con tecnología led esto nos da una gran ventaja porque podemos diseñar desde el housing la fuente de poder cada uno de los componentes desde nuestros luminarios están desarrollados desde cero no estamos adaptando a un luminario con tecnología anterior a lo que es un sistema de iluminación led y el tema del control pues no es otro si es un componente adicional a esta ventaja ahora al tener el diseño total del luminario podemos integrar lo que son las tarjetas de comunicación que como veremos más adelante pues es lo que hace el control individual de cada uno de estos luminarios independientemente de la regla en circuitos de la cantidad que se tenga vamos a hablar un poco brevemente de los luminarios tecnología led que manejamos el control inteligente hacia dónde va sabemos que la tecnología led ya es una tecnología pues sustentable con ahorro de energía vida útil más larga y algunas otras ventajas pero bueno el control de iluminación definitivamente que es el factor el siguiente factor que viene no vamos a hablar de que el control se realiza de manera inalámbrica lo cual es una ventaja este controlador también es compatible con el protocolo DALI sin embargo este protocolo como lo veremos pues tiene ahí algunas desventajas el protocolo DALI existe en otros fabricantes la desventaja principal contra este sistema pues es que cuando tienen ustedes un sistema DALI tienen que hacer un cableado adicional a cada uno de los luminarios para lo que es la comunicación hablaremos un poco del de las programaciones de los controles que es muy sencilla y bueno también la integración de lo que son sensores de presencia y de luz natural a este sistema de control es otra ventaja que presenta y bueno luego veremos brevemente un video donde se hace una conexión rápida al controlador lo cual es muy sencillo y el mapeo de los luminarios bueno hablábamos de la iluminación led en nuestra oferta como como luminarios es 100% industrial estamos enfocados a este segmento nuestros luminarios más básicos tienen un grado de protección IP66 lo que los hace que se pueden utilizar ya sea para interior o para exterior sin ningún problema esa sería la línea más sencilla de ahí manejamos lo que son luminarios para áreas clasificadas clase 1 división 2 clase 2 división 1 de acuerdo al tipo de ambiente que exista o incluso con el máximo grado de protección clase 1 división 1 a prueba de explosión el sistema de control en alámbrico también lo tenemos para áreas clasificadas pero únicamente para áreas clase 1 división 2 o luminarios de esta clasificación la oferta básica la están viendo ustedes en esta imagen son luminarios para tipo alto montaje desde 88 watts hasta 212 watts lo que sería una sustitución o sea en un almacén en un área de proceso sustituyendo desde 250 hasta 400 watts y el luminario sustituto para campanas de 1000 watts también lo tenemos sería un luminario de 480 watts que ustedes están viendo en la imagen es el luminario más grande de ahí tenemos la oferta de luminarios lineales reflectores etcétera quiero mencionar que al día de hoy el sistema de control está disponible para los luminarios que son tipo alto montaje en potencias desde 88 watts hasta 212 watts la razón es muy sencilla generalmente para que un sistema de control costo-beneficio nos dé una ventaja pues tenemos que tener un número importante de luminario es verdad tenemos que hablar de 20 30 40 más de 50 luminarios tal vez para poder hacer una inversión de este tipo cuando tenemos un área tal vez con cinco o seis luminarios es un sistema de control de este tipo a lo mejor está un poco sobrado para ir para esa opción habría otras alternativas como pueden ser un sensor de presencia una foto celda un contacto etcétera verdad es lo que mencionaremos sabemos que la iluminación led ya nos genera un error de energía hablamos aproximadamente de un 50 por ciento incluso en algunas aplicaciones un poco más esto es haciendo sustituciones uno a uno de ahí tenemos algunas ventajas que todavía podemos obtener de la iluminación led debido a sus cubas o fotometrías donde podemos hacer un sembrado más eficiente de los luminarios esto nos pudiera llevar a un segundo paso que sería una redistribución de los luminarios tal vez una reducción en su número depende de los cálculos que nos arroja y el tercer paso para el que vamos a practicar el día de hoy pues es un control de iluminación inteligente verdad con esto evitamos el error humano se enciende y se apaga la luz a la hora que se debe de apagar y se pueden atenuar por ciertos horarios etcétera entonces digamos que serían los tres pasos del ahorro de energía respecto al mantenimiento sabemos que la iluminación led nos genera grandes ventajas en este tema debido a la vida útil que presentan estos equipos nuestros luminarios tienen un l70 de 100.000 horas el 70 que nos referimos es una prueba que se le hace donde se garantiza que después de 100.000 horas va a tener al menos el 70 por ciento del flujo inicial para que se den una idea ustedes 100.000 horas encendida durante 24 horas al día estamos hablando de 11.4 años de ahí que nuestros luminarios pues tienen tienen la mayoría 10 años de garantía verdad porque estamos completamente seguros que durarán este este periodo de vida y no quiere decir que después de las 100.000 horas dejen de funcionar inmediatamente verdad únicamente que bueno la depreciación después de las 100.000 horas va a empezar a estar en un acuerdo verdad pero si hablamos de los luminarios que estarán controlados por un sistema inteligente estamos garantizando que se encenderán y se prenderán a la hora adecuada inclusive algún tiempo estarán trabajando al 50 por ciento tal vez de su capacidad por lo cual hacemos un estimado de que con un sistema de control pues la vida útil en un lapso encendido de 12 horas al día pues estará por ahí de los 20 años durante 20 años nos olvidamos de focos de balastros mantenimiento el mantenimiento es muy sencillo únicamente para los luminarios son libres de mantenimiento el único que se pudiera considerar pues es la limpieza en caso de que fuera necesario el tema de seguridad también es un tema que nos ayuda no sólo la iluminación led sino los sistemas de control que se van a encender en los lugares que se deben encender al nivel que se debe de tener y en la hora adecuada esto nos ayuda no sólo en los niveles de productividad sino también de seguridad en la tecnología led contra tecnologías anteriores tiene la ventaja de un encendido instantáneo y ustedes a muchos les habrá tocado este problema que cuando había un corte de energía o cuando había algún problema las campanas se apagaban y para que volvieran a encender pues toma varios minutos verdad en lo que se se calienta se enfría etcétera verdad de ahí que esa tecnología tanto aditivos metálicos o sodio tal vez pues no era muy amigable con un sistema de control de iluminación porque imaginen ustedes un área remota estamos hablando de un almacén tal vez donde tenemos una campana le colocamos un sensor de presencia nos detecta a una persona a un montacargas tal vez que está ingresando al área pero de aquí a que la luminaria se enciende tal vez hasta la persona ya se fue del área verdad entonces este no eran muy amigables con este tipo de sistemas a diferencia de la que tiene un sistema de encendido y apagado inmediato lo cual nos garantiza que si hay un sensor de presencia y detecta algún objeto o alguna persona pues lo va a detectar y va a encender inmediatamente la iluminación no importando si se enciende y se apaga contra la tecnología fluorescente digamos generalmente los fabricantes de tubos fluorescentes manejan sus rangos de vida útil por ciclos de encendido que quiere decir que entre más se encienda y apague yo un tubo fluorescente pues le estoy desgastando su vida ¿no? y eso se puede dar cuenta ustedes fácilmente cuando tenemos un foco fluorescente en nuestra casa pues hay veces que pensamos que nos iba a durar muchos años ¿verdad? y de repente nos damos cuenta que no duró tanto como habíamos pensado generalmente ese problema son los ciclos de encendido ¿verdad? estamos encendiendo y apagando la luz continuamente y le pegamos a la vida útil de la tecnología fluorescente con la iluminación LED no tenemos este problema de los ciclos de encendido confiabilidad pues se refiere a que evitamos principalmente el error humano ¿verdad? eh garantizamos que se encenderá las luminarias a la hora correcta y en el nivel correcto podemos adicionar un sensor de luz natural actualmente en muchas de las industrias se están utilizando láminas translúcidas en los techos o simplemente se tiene aportación LED natural por alguna puerta algún protón que esté abierto durante el día pues esto también lo podemos unir a este sistema de control a verificar que nivel de aportación de luz natural tenemos y en base a eso hacer una atenuación de los luminarios que requieran estar encendidos y en la intensidad que se requieran y bueno el último paso de la iluminación pues ya es la integración de controles ¿verdad? eh la tecnología LED y en particular este nuestra marca está muy muy de la mano con lo que es el sistema de control que estaremos hablando bueno eh cada día la tecnología LED está presente en mayores aplicaciones ¿verdad? eh nosotros lanzamos nuestro primario nuestro primer luminario tecnología LED para áreas industriales alrededor del año 2005 y en aquellos momentos eh se tenía todavía una eficiencia baja ¿verdad? la manera como podemos medir el luminario LED de otro es cuántos lúmenes por watt me está dando ¿verdad? haciendo una analogía de un vehículo cuántos kilómetros por litro ¿verdad? podemos ver si es más eficiente o menos eficiente en términos de ahorro ¿verdad? actualmente tenemos luminarios de hasta 140 lúmenes por watt lo cual nos pone pues a la vanguardia dentro del mercado de iluminación en aquellos años que les estoy hablando del 2005 tal vez andábamos por los 80, 90 lúmenes por watt y es como ha ido avanzando el LED ¿verdad? cada día nos ofrece un flujo de iluminación mayor y un menor consumo bueno el próximo paso para esta reducción significativa de los costos pues es el control inteligente ¿verdad? eh tenemos grandes ventajas en cuestiones de horarios de atenuación y le damos un plus todavía a lo que es el ahorro de energía ¿cómo funciona brevemente el sistema? estamos viendo una imagen eh es un área industrial tenemos un controlador el controlador genera una red inalámbrica los luminarios tienen una tarjeta de comunicación como les comentaba eh es una pregunta que me hacen igual me adelanto por si alguien me la iba a hacer más tarde cuando queremos ordenar ese sistema los luminarios como tal es un número de parte en particular si tienen que tener este este código desde un inicio no es algo que se le pueda adicionar al final y es eh por una razón sencilla nuestros luminarios son IP66 el 100% vienen sellados de fábrica por lo cual la tarjeta o la comunicación se encuentra al interior del luminario y tiene que salir de esta manera para garantizar el grado de protección y la hermeticidad contra polvo y humedad eh los luminarios les comentaba que aplican para este sistema son de tipo alto montaje sin embargo los tenemos desde potencias desde 88 watts hasta 212 por lo cual pudiéramos tener una una versatilidad de alturas de montaje tal vez desde los 3, 4 metros hasta los 15 metros y al tener los luminarios este grado de protección que les mencionaba los podemos utilizar en interior o en exterior sin ningún problema también tiene una serie de ópticas una serie de patrones de curvas de distribución eh que ayudados con una serie de accesorios de montaje pues también pudiera tener la versatilidad de montarlo no solo sobre el techo de manera colgante sino también sobre muro eh ayudado de algún tipo de bráquete bueno eh es el les mencionaba este sistema puede manejarse de manera eh para interior o para exterior al tener una protección IP66 y se pueden crear hasta 6 grupos a que se refiere esto al tener un controlador la capacidad de manejar hasta 200 luminarias nosotros podemos crear 6 subgrupos si lo podemos ver de esa manera eh poniendo un ejemplo tal vez yo tengo algún área de procesos durante el primer turno yo creo un grupo que se llama primer turno este primer turno yo quiero que se enciendan X cantidad de luminarias y tal vez a cierta intensidad y tal vez en cierto de cierta hora a cierta hora y eso ya se queda precargado el segundo grupo tal vez yo quiero que sea segundo turno el segundo turno me van a manejar otro tipo de luminarios o los mismos porque los grupos pueden tener a los mismos luminarios en diferentes grupos si hay un área común que yo siempre quiero tener encendida bueno simplemente esos luminarios los pondré en cada uno de estos grupos y tal vez el tercer grupo que haga yo le llame tercer turno o horario nocturno donde tal vez solo se necesite si no hay trabajo continuo en la noche pues tal vez únicamente hacemos lo que sería una programación de una rota de seguridad tal vez para que el vigilante pase y revise las áreas ¿verdad? ahí el que da la versatilidad de con estos seis grupos hacer una configuración de los luminarios que tú quieres tener encendidos a la hora que los quieres tener encendidos y en la intensidad que tú desees ¿verdad? y ¿qué puedo hacer? bueno comentábamos es un encendido y apagado puede ser tan simple como eso yo decido qué tan cómo hago la configuración o la programación podemos simplemente programar un encendido y apagado a cierta hora si a mí lo que me interesa es que a las siete de la mañana o a las ocho de la mañana se me apagan los luminarios lo podemos hacer y a las seis de la tarde se enciende se puede hacer una atenuación también claro es decir a lo mejor yo a las siete quiero que se enciendan al cincuenta por ciento a lo mejor a las ocho quiero que se apaguen a las cinco de la tarde que se enciendan pero al cincuenta por ciento y a las seis, siete de la tarde que se vayan al cien por ciento ¿verdad? eso se puede hacer es una programación muy sencilla y bueno el siguiente paso sería la integración de sensores son sensores que manejamos son propios también son mercantial son sensores de presencia en sexo de presencia recuerden es un sensor infrarrojo con esto quiere decir que me detecta cuando un objeto con cierta temperatura cruza más de unas que está lanzando el sensor infrarrojo pues me manda una señal al controlador de hacer lo que yo le haya preencargado ¿verdad? si el sensor en el almacén X me detecta presencia bueno que las luminarias que están en esa área se enciendan ¿verdad? si después de cierto tiempo el sensor deja de detectar presencia bueno que me mande a lo mejor no va a poder los luminarios a lo mejor yo quiero que cuando detecta presencia me los encienda al 100% si después de 5 minutos no detecta presencia bueno a lo mejor yo lo quiero poner al 50% por si todavía hubiera alguien en esa zona trabajando si después de otros 5 minutos no me vuelve a detectar presencia pues ahora sí los mandamos tal vez a un 15 a un 20% para finalmente apagarse ¿no? recuerden que los sensores es este y le ha pasado a muchos de ustedes seguramente un sensor de presencia infrarrojo sobre todo te detecta cuando cruzas cuando vas en movimiento ¿no? se dice que son para movimientos mayores cuando tú estás en movimiento caminando o va un montacarga circulando y cruzas los haces que emite el sensor detectan la presencia si tú te quedas quieto en algún lugar como nos ha pasado muchos en el baño de repente cruzas la puerta del baño se enciende la luz y de repente llegas salvado y te quedas un poco más quieto se suele apagar la luz ¿verdad? y eso es porque ese tipo de sensores no son para esa aplicación ahí está uno moviendo los brazos acudiendo tocando la puerta para que se enciende la luz ¿verdad? y se refiere a eso ¿no? es un sensor que detecta el movimiento no detecta cuando estás inmóvil para ese hay otro tipo de sensores entonces en un área de almacén pues lo más recomendado sería tal vez tener sensores digamos al inicio de cada pasillo o en la puerta de entrada y en la puerta de salida de manera que tengas todo el área cubierta para que el sensor no vaya a dejar sin cubrir algún área y pueda pasar algo de este tipo el otro sensor que tenemos es un sensor de luz natural una fotocelda lo que hace es que mide el nivel de luz natural y en base a eso manda la señal al controlador de que tiene que subir o bajar la intensidad de los luminarios ¿verdad? a lo mejor yo quiero una iluminación las 24 horas pero que sea digamos a 400 lux yo quiero que el 100% de mi nave esté a 400 lux todo el tiempo bueno tal vez durante el día la fotocelda y sensor de luz estarán midiendo la luz natural y me mandará a tener los luminarios o apagar incluso algunos tal vez que estén pegados a los ventanales garantizando que se tenga un nivel uniforme cuando él detecte que la luz natural baja sea porque el sol se mete o sea porque el día está nublado pues me mandará la señal al controlador para que ejerza una mayor intensidad en las en las lámparas y bueno el sistema ya más completo pues será programación por horarios ¿verdad? es una programación de lunes a domingo que se repite donde yo hago una programación sea de manera global o sea por manera de los subgrupos que les comentaba de a qué hora se encienden qué luminarios y en qué intensidad ¿verdad? esa es una ya programación mayor diferente a los a los sensores de presencia el tema en otro lado les mencionaba que pueden manejar hasta 200 equipos 200 luminarios ¿qué limitantes hay? bueno del primer del controlador al primer luminario no debe de haber más de 20 metros de ahí la señal va funcionando como repetidores los luminarios pueden estar a cada 6, 7, 8, 10 metros y esto me va creando una red de repetidores donde la señal se puede llegar a extender 100 o 150 metros mientras no se rompa esa distancia máxima entre luminarios ¿verdad? el controlador genera una red inalámbrica que es el que manda la señal a los luminarios por lo que debe de estar situado en el área donde están los luminarios como verán en la imagen ahí estamos representando un área donde hay dos controladores tal vez por distancia no sería necesario o por cantidad de luminarios no sería necesario los dos controladores pero si en el centro yo tengo una pared metálica muy gruesa alguna obstrucción esto puede generar la señal no se repita de manera adecuada por lo que ahí estamos representando la utilización de dos controladores al final de cuentas es una red inalámbrica que si tiene obstaculaciones muy grandes puede limitar la comunicación entre uno y otro ¿verdad? de cualquier manera los dos controladores tienen salidas internet por lo que ustedes pudieran llegar a unir esto hacia un servidor y manejarlo pues remotamente todos estos pasos que te mencioné la creación de los subgrupos el encendido el apagado la programación no se realiza en el controlador como tal el controlador únicamente tiene un botón de emergencia que si ustedes lo presionan manda la iluminación al 100% toda la programación se hace desde cualquier dispositivo sea un celular una tablet una computadora que pueda detectar la señal inalámbrica que el controlador genera lo vamos a ver un poco más más adelante básicamente esta sería un poquito la forma como trabajaría los luminarios tengo tres lámparas se repiten entre ellas se conectan al luminario que está más cercano al controlador y se genera una red utiliza una frecuencia de 2.4 hertz es una red inalámbrica SIGVI y bueno tiene diferentes canales para que no interfiera en caso de que hubiera una otra algo más en esta frecuencia ¿verdad? y las funciones son las que habíamos mencionado apagado y encendido atenuación y detección recuerden que la programación la manipulación o la manipulación del controlador a cada una de las lámparas es de manera individual independientemente del arreglo de los circuitos debido a que el controlador detecta cada una de las lámparas con su número y apellido pudiéramos decirlo de esa manera viene con un número de parte tiene una manera de detectarlos en un modo discovery que le llamamos donde ustedes pueden tener instaladas las lámparas previamente si ustedes muchas veces me pasa que a lo mejor el presupuesto está complicado para hacer un cambio de iluminación al 100% pero bueno vamos comprando este número de parte de las lámparas 5, 10, 15 llega un momento que a lo mejor tenemos 50 luminarias instaladas ya llegamos con un controlador únicamente lo tenemos que energizar todos estos tanto las lámparas como el controlador viene el W110277 llegamos con nuestro controlador lo energizamos y le ponemos modo discovery el modo discovery lo que te va a hacer es que te va a hacer un mapeo de todas las lámparas que encuentres cercanas en el rango de cobertura que tiene te va a aparecer un listado con su número de parte de cada una de esas lámparas que el controlador detectó y al seleccionar este modo discovery la lámpara que estamos seleccionando empieza a flashar de tal manera que tú puedas ubicarla sencillamente empiece a encender y apagar encender y apagar y tú puedes hacer ahí un cambio de nombre puedes poner alguna matriz o utilizarlas por diferentes áreas pasillo 1 luminaria 3 etcétera para que a la hora de hacer la programación ya sea muy sencillo entonces si nos otorga esa ventaja de que podemos hacer la sustitución de luminarios la instalación y posterior a ello podemos llegar con nuestro controlador a hacer este mapeo que les estoy mencionando bueno hablábamos de los 20 metros del controlador a la lámpara y entre lámpara y lámpara la verdad es que entre lámpara y lámpara difícilmente hay más de 8 metros 8 o 10 metros tal vez entonces ahí no habría problema y la distancia entre el controlador al primer luminario de 20 metros máximo pues suponemos digamos un luminario que esté montado a 10 metros de altura el controlador pudiera estar montado tal vez a 2 o 3 metros digamos a 2 para que esté a la altura donde un operador pueda llegar y apretar el botón de emergencia en caso de que se requiere encender y iluminar la iluminación al 100% esos son los componentes que tiene el controlador como tal tiene una antena tiene un sensor de presencia perdón un sensor una fotocelda integrada podemos utilizar esta fotocelda pero siempre recomendamos el uso de fotocelda adicionales para estar tomando lecturas en diferentes niveles ¿verdad? o en el área crítica el controlador tal vez lo tenemos que poner un muro pegado a la entrada junto a algún tablero de distribución tal vez y bueno a medida que me interesa medir la luz natural a lo mejor es directamente en el área de proceso ¿verdad? entonces de ahí que recomendamos tener la fotocelda de manera separada en el área de proceso se puede montar viene IP66 también este controlador por lo que si estamos hablando de un área exterior no tendrían ningún problema de tener el controlador de manera exterior y con su salida de Ethernet para llegarlo a integrar como ya todo hacia un servidor tal vez y poder centralizar lo que es el monitoreo y la programación de nuestros equipos como les comentaba lo que es la programación y el control de iluminación no se realiza en el controlador se realiza desde cualquier dispositivo móvil el controlador no se necesita internet el controlador genera como tal una red inalámbrica que cualquier dispositivo lo detecta obviamente tiene una contraseña se pueden crear diferentes tipos de usuarios con diferentes atribuciones para que bueno no estén manipulando a todo el mundo la iluminación ¿verdad? y básicamente al ingresar ¿cómo funciona? bueno el controlador genera una red inalámbrica yo agarro mi teléfono mi computadora detecto la red inalámbrica me conecto como si me estuviera conectando a una red wifi el controlador no se necesita descargar ningún software no se necesita ninguna aplicación cada controlador tiene una dirección IP una vez que yo estoy conectado a esta red que genera el controlador en cualquier buscador internet explorer chrome safari etcétera yo pongo la dirección IP del controlador y en automático me arroja la pantalla de inicio que ve en la imagen superior izquierda ¿sí? esa es la primera pantalla que van a ver en el momento de ustedes conectarse a la red como verán me está marcando lo que es un control por grupos control global y configuraciones les mencionaba que se pueden crear hasta 6 subgrupos si ustedes quieren manipular cada uno de los grupos entran a este control por grupos seleccionan el grupo que quieren poner activo desactivar etcétera o si la programación la quieren hacer general únicamente seleccionan o activan este control que es control global si yo seleccionara esta parte de control global me arroja algo como esto que es la imagen que ven en la parte superior derecha ahí estamos viendo en esta parte esto es de una programación de un solo día digamos por horas y por intensidad de iluminación yo puedo hacer esta programación aquí por ejemplo es para el martes y lo que quiere decir es que a lo mejor de las 12 de la noche a las 7 de la mañana están apagadas las lámparas a las 7 yo quiero que se vayan al 60% y a las 8 de la mañana que se vayan hasta el 100% después a lo mejor viene un paro por la hora de la comida bueno esa hora yo quiero que se bajen al 50% no necesito tenerlas encendidas y a las 3 de la tarde o a las 2 de la tarde que cerramos del turno que se regresan al 100% ¿verdad? a lo mejor a cierta hora ya quiero que baje la intensidad o en la noche se apague esto sería una programación por horarios y una programación general digamos lo que están viendo las líneas que ustedes están viendo aquí tanto en color naranja como en color rosa se trata de los sensores ¿verdad? entonces a lo mejor te quiere decir estamos aquí a las 5 de la mañana a las 5 de la mañana por mi programación yo tengo las luces apagadas pero tengo un sensor activado esto quiere decir que si el sensor me detecta alguien a esa hora bueno que se vayan las luces al 50% o al 60% pero tal vez llegue alguien algún supervisor algún personal de seguridad entonces si me detecta alguien que se vayan al 50% ¿no? de la misma de la misma manera con la fotocelda ¿no? aquí tenemos la fotocelda la fotocelda tal vez lo que quiere decir es que no quiere que pase de cierta intensidad independientemente de la programación a lo mejor yo tengo programado mi iluminación al 50% pero si ese día está muy nublado o hay algún tipo de bloqueo que no me genere el nivel de luz natural adecuado la fotocelda garantizará que independientemente de la programación que yo tenga pues el nivel suba para hacer la programación ¿no? este es el sistema este es el luminario tipo alto montaje digamos como verán es un número de parte que tiene la antena de comunicación sería la la manera como se hace esta programación así a grandes rasgos y en la puerta de configuraciones es donde yo creo los usuarios es donde yo puedo ver este cuantas lámparas conectadas a mi controlador tengo en caso de que alguna lámpara dejara de funcionar o fallara me manda una alerta y me dice bueno esta lámpara está apagada es una manera fácil de ubicar eh cuál es el área donde está y bueno ir rápidamente a revisarla ¿verdad? bueno puse esta imagen para representarles las ventajas que tiene este sistema inalámbrico contra lo que sería un sistema DALI si alguno de ustedes ha escuchado de este sistema o de este protocolo DALI eh nuestro controlador también es compatible con este sistema nosotros no manejamos luminarios como tal eh bueno si manejamos luminarios como tal DALI pero no es nuestra recomendación debido a que el el tema del DALI de entrada DALI utiliza dos cables de red de alto voltaje de bajo voltaje perdón para la comunicación es decir yo tendría que salir de mi controlador con dos cables a conectar cada una de las lámparas de manera individual ¿sí? me limita también el uso de luminarias a 64 únicamente por controlador con lo cual pues este y los y los comandos compatibles son los mismos atenuación, encendido etcétera no todo lo demás es igual únicamente la gran desventaja que tiene este protocolo DALI pues es eso ¿verdad? que necesitamos un cableado adicional a cada una de las luminarias ¿no? entonces si de repente tenemos una nave donde hay 100 metros de longitud y tengo dos o tres líneas de luminarios pues es un tema no solo de costo sino también de mantenimiento de toda esta esta red bueno es la arquitectura de un control de iluminación vamos a ver un poco más adelante que nuestro sistema de control de iluminación puede llegar a integrarse también a lo que es Ripple Automation aquí partiríamos de nuestras lámparas tenemos tres lámparas de manera inalámbrica se conectan a nuestro gateway o nuestro controlador ¿sí? y el controlador se puede conectar hacia lo que es el roteador ¿verdad? y bueno acá también de la misma manera de manera inalámbrica el sensor tanto de presencia como de luz natural se conectaría a lo que es el gateway del gateway ya saldría lo que es vía ethernet para hacer la comunicación directamente con otro tipo de equipos no sea un servidor o sea un equipo como este que ahorita lo vamos a ver el DAC el DAC se refiere a Dialight Architecture Controller System simplemente se trata de un adaptador protocolo para que nuestro gateway nuestro controlador se pueda comunicar con un PLC de Allen Bradley las características de los controles ¿qué podemos hacer? encendido apagado es muy sencillo seguramente que muchos ya lo hemos hecho antes se hacía pues con un contactor simplemente o con algún PLC pequeñito se hacía todo este tipo de configuraciones ¿no? ventajas de nuestro sistema controlar un encendido apagado tradicional es que no se hace de manera por circuitos ¿verdad? en el mismo circuito yo puedo encender y apagar las lámparas que yo quiera entonces esa sería la ventaja principal que se ha usado desde hace muchos años ¿verdad? que es simplemente encender o apagar un contactor atenuación bueno, los luminarios se pueden diniar de manera individual también no se generaliza anteriormente al ser un luminario diniable por ejemplo un luminario digamos 0-10 volts se podían atenuar tal vez con una foto celda pero generalmente se atenuaban todos ¿verdad? acá la atenuación también es de manera individual lo mismo que la programación o la creación de estos grupos que les decía yo puedo agrupar luminarios que estén en diferentes circuitos para que se enciendan a cierta hora y bueno nuestra siguiente generación de luminarios que estaremos lanzando al mercado a inicios del año 2018 no sólo van a ser ahora sí que no sólo nos van a dar la posibilidad de hacer este tipo de programaciones sino que nos van a otorgar también información ¿verdad? recapitular información estamos viendo de qué manera podemos aprovechar toda esta red de luminarios que ya vamos a tener instalados en la industria no sólo para que hagan lo que le decimos que queremos que hacer sino que también nos manden información de sus consumos de tal vez integrarlos a algún sensor de humo para que en algún determinado momento si el sensor de humo se enciende pues se encienda otra serie de luminarios etcétera es una programación ya más avanzada y los sensores de los cuales hablamos ya sensores de ocupación y aprovechamiento de luz natural y el hecho de que se manden alertas al controlador de los luminarios que están encendidos o apagados al momento de yo estar utilizando lo que es un sistema de atenuación pues también va directamente relacionado con el consumo ¿verdad? si tenemos un sistema trabajando al 50% pues evidentemente que esto nos ayudará no sólo en el tema de del ahorro de energía pero también de un retorno a inversión y me gusta mencionarlo porque si estamos haciendo un cambio de iluminación a tecnología LED donde ya tenemos un 50% de ahorro de energía tal vez integrando un sistema de control podemos aumentar un 15% un 20% por lo que los retornos de inversión de andar en un promedio de 2 a 3 años con un sistema de control a lo mejor se nos va a 1.5 años o incluso a un año dependiendo de las características de cada de cada uno del consumo que se tenga actualmente ¿verdad? y los costos de la energía esta atenuación puede ser individual o por grupos como lo platicamos y bueno se permite hacer una programación por horarios también que ya estuvimos platicando de ellos hablábamos de la diferencia de tipos de sensores de ocupación y de día uno se el primero sirve para detectar la presencia generalmente funcionan con objetos de calidad como decían si yo agarro una no sé una caja de cartón y la aviento la detecta bueno depende generalmente depende del tipo de sensor y del nivel de sensibilidad que tenga el sensor pero generalmente un sensor infrarrojo va hacia fuentes de calor en movimiento ¿verdad? para que sea principalmente una persona la que esté corriendo y el tema del sensor de luz pues me detecta el nivel de luz natural ¿no? eh hablando brevemente del tema de la integración de nuestro sistema con Roble eh el año pasado acabamos de ser en compas Product Partner de Roble Automation y se seleccionó el protocolo Ethernet por ser uno de los más comunes que se utilizan para el tema de la iluminación ¿verdad? este protocolo o este sistema la arquitectura funcionaría un poco como ustedes están viendo ahí en la imagen que tenemos partiríamos de nuestras luminarias con los sensores que vía inalámbrica vía wireless va hacia lo que es el gateway o nuestro controlador después ahí la salida con salida Ethernet iría hacia nuestro DAC Dialight Architecture Control System es un servidor al final de cuentas que funciona como adaptador de protocolo para que se pueda conectar a lo que es un procesador de Roble Automation esto nos da la ventaja no solo de integrar todas estas luminarias todos estos sensores a un control central desde el equipo de Roble sino que además pues ahí dejamos en manos de los expertos hacer una programación ¿verdad? no solo para hacer el encendido y apagado de los luminarios sino para algo que les comentaba si yo tengo una línea de producción y de repente cierto motor me falla o hay algún tipo de problema bueno pues la línea de luminarios que están por arriba de esos equipos a lo mejor empiecen a flashear o que se suba su intensidad o que se baje etcétera o el tema que les comentaba del detector del sensor de contra incendio si detecta algún problema de este tipo bueno que se encienda tal vez un grupo que yo le llame ruta de evacuación entonces cuando el sensor me detecta algo pues una línea de luminarios se enciende para que sea la ruta de evacuación es decir ya te abre la gama de programaciones para que las lámparas no solo funcionen como como un nivel de iluminación sino también te sirven como alertas es la misma gráfica representada de otra manera mis luminarios funcionan de manera wireless se comunican con mi gateway con el controlador vía ethernet pasa al DAC al adaptador del protocolo y este se comunica a su vez con el PLC de Allen Bradley esta es la misma imagen que estábamos viendo un poquito representado de la misma manera bueno Odva Dialight es ahora miembro de Odva es una organización de desarrollo estándares y comercio global y este nuestro adaptador de luz Dialight está certificado por Odva a ethernet IP zip 712 esto seguramente que es un tema que se tenía que hacer por el tema de la compatibilidad con todos los sistemas de Esta imagen me gusta representarla no solo por el tema de la iluminación porque la iluminación ya va más allá solo de garantizar un nivel adecuado de cumplir con los niveles que la Secretaría de Trabajo nos está dando es un tema de seguridad ¿verdad? platicábamos de tener el nivel adecuado en cada una de las áreas a la hora adecuada es un tema de productividad tener una intensidad adecuada en mis líneas de producción y con adecuada me refiero no solo por arriba o por abajo sino tal vez una intensidad atenuada o lineada al nivel que lo requiero me ayuda a que pues el personal los operadores sean más eficientes y bueno hay varios retos hacia el futuro ¿verdad? ¿qué podemos hacer? a final de cuentas tenemos una red de luminarios instalada al día de hoy Dialight tiene más de un millón de luminarios tecnología LED instalados tan solo en Estados Unidos sin contar el resto de los países es la mayor red de luminarios LED instalados hay fabricantes que tienen muchos años y tienen pues redes de luminarios mucho más grandes pero en tecnología LED somos el número uno con más de un millón de luminarios y de qué manera podemos aprovechar esta infraestructura esta base instalada de luminarios para no solo un tema de iluminación sino también poder llegar a tener algún otro tipo de monitoreos tal vez tenemos tiempos todo detenemos un poquito brevemente les voy a poner un video quería que vieran más o menos cómo es la conexión es muy sencillo les voy a platicar yo el video tiene sonido pero creo que no lo van a poder escuchar yo les voy a platicar es una red inalámbrica se generan diferentes tipos de la topología pues es de red ¿verdad? cada uno de los luminarios funcionan como repetidores y la longitud de cobertura pues puede ser tan amplia como me permitan los 200 equipos que pueda manejar cada controlador sin romper la premisa ¿verdad? ahí lo que está haciendo mi compañero es conectándose desde su teléfono celular está una red inalámbrica que se llama Highway Waitway él se está conectando ahí tiene una contraseña se pone esta contraseña brevemente y bueno se va a conectar este rápidamente a la red ¿verdad? al ya estar conectado a la red desde cualquier buscador explorador se pone la dirección IP ¿verdad? 10.10.0.1 la dirección que trae ese panel de control en este caso nos arroja ahí se pone una contraseña de acceso de fábrica viene 1, 2, 3, 4 obviamente todos estos datos ustedes los pueden editar y cambiar y me lanza la pantalla de inicio que les comentaba ¿sí? se puede hacer desde la computadora también tal vez para una mejor visualización me genera la red la dirección IP 10.10.0.1 y me genera lo que es la pantalla es la misma pantalla ¿sí? entonces desde cualquier dispositivo móvil sea mi teléfono pueden estar funcionando hasta dos equipos al mismo tiempo eso es es única vez y la configuración es que veíamos ¿verdad? lo que es un control global un control por grupos o una serie de configuraciones en este caso accedemos al control global es decir al cien por ciento de los luminarios se pone como modo activo y me genera otra pantalla está en tres partes la parte de programación por horarios en este caso que es el primer ícono que está seleccionando al seleccionar el ícono de programación por horarios y está en una programación precargada ¿verdad? encendido y apagado a cierta hora como lo podemos ver ¿no? como lo platicamos ya están encendidos están encendidos al ochenta por ciento en la noche y bajan a ciertas horas ¿verdad? voy a adelantar un poquito el video para no detenerlos esa es una programación de los sensores se hace en cinco pasos es decir cuando me detecto presencia yo quiero que se enciendan y se apagan y esto es bueno ahí vemos el panel está instalado sobre el muro ahí lo tenemos y les comentaba que este tipo de paneles ya cuentan con lo que es un sensor de luz natural ¿verdad? aquí lo que hacemos es medir a qué intensidad queramos y bueno aquí vemos un ejemplo de una planta donde ya están instalados todos los luminarios ¿verdad? aquí utilizamos luminarios de doscientos doce watts veintiséis mil quinientos lúmenes que se hace la programación ¿no? ahí pueden ver los luminores instalados en el pronto del proceso y ahí se están encendidos y apagados ¿no? para esta aplicación en particular únicamente se utilizó un solo y este es el controlador como tal ¿verdad? ya montado con su antena es únicamente energizado y este es el botón de emergencia override que les mencioné únicamente el control por grupos funciona de la misma manera únicamente hacemos una programación similar solo que en cada uno de los grupos bueno en resumen para pasar a las preguntas si tuviera alguno alguien preguntas un sistema de control de iluminación la pantalla light nos permite ahorrar de un cincuenta un setenta por ciento hablamos de la iluminación LED ya me dan cincuenta por ciento de ahorro de energía con un sistema de control podemos incrementarle un veinte por ciento adicional es mucho más seguro también un sistema para el personal eliminan puntos calientes garantizando el encendido y el apagado tanto los luminarios como los controladores funcionan en condiciones extremas estamos hablando de IP66 67 cuentan con diez años de garantía tanto en el equipo como en el controlador el tema de la garantía es un tema de sustitución hablamos de equipos sellados de fábrica IP66 si ustedes llegan a tener cualquier tema sea con el controlador o sea con los equipos nosotros hacemos un cambio uno a uno no hacemos reflexionamiento preferimos quitar el equipo cambiarlo para garantizar la hermeticidad y el sello ¿verdad? no tener que manipular el equipo en campo porque podemos tener un tema ahí de pérdida de sellos y bueno es un sistema muy fácil como ustedes lo vieron únicamente hay que instalar luminarias mapear hacer una programación son equipos que no contienen plomo ni mercurio son amigables con el medio ambiente mejoran el nivel de iluminación tienen un retorno de inversión rápido por el tema de ahorro de energía por el tema de gastos de mantenimiento y bueno garantizan el nivel de toda iluminación al menor consumo posible al poderse hacer una atenuación además de que eliminamos el error humano en el momento de encender o apagar la iluminación cuantas veces nos ha pasado incluso nosotros en la casa que salimos y se nos olvidó apagar ¿verdad? y si fue viernes o si fue sábado pues hasta el lunes se fue este tema de que la iluminación estuvo encendida pues de mi parte es todo muchas gracias por el tiempo esperemos que les haya pues dado por ahí aunque sea una leve una pequeña idea de lo que es este sistema en grupo APSA tenemos este estos tipos de equipos con mucho gusto podemos contactar a nuestro vendedor y podemos ir al lugar donde ustedes están enseñarles el equipo físicamente y ayudarnos con una recomendación un cálculo para las aplicaciones que tengan ¿no? muchas gracias y bueno adelante con si tienen algunas preguntas y bueno gracias y bueno gracias y bueno gracias gracias y bueno gracias